Facundo Leanes fue el ganador de la segunda serie de la clase 2 del turismo nacional aquí en Rosario. Bueno, Facu, felicitaciones, gran victoria, pensando en lo que será mañana. Hola chicos, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que una gran victoria. Una gran victoria en esta segunda serie, muy agradecido al gran trabajo de todo el equipo, de todo San Juan que hace un gran trabajo para que estemos fecha a fecha con este gran auto que va muy bien. ¿Qué me podés contar de la largada? Dio la sensación que patinó un poquitito, pero bueno, igual te terminás colocando primero para llevarte la victoria. Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que, bueno, se quedó un poquito, tuve que embrayar un poco y se quedó patinando un poquito el auto, pero bueno, el segundo y el tercero parece que no la alargaron muy bien, se molestaron un poco y pude hacer esa pequeña luz que la pude mantener en la carrera, ¿no? La pista, ¿cómo estaba? Digo, hacía mucho calor también, me imagino los neumáticos se desgastan un poquito más. Contame vos cómo la viste. Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que muchísima más temperatura que esta mañana en la clasificación. Se pudo ser muy pesada, teníamos fe al ritmo del auto, lo pudimos mantener, pero bueno, capaz que nos está faltando un poquito para poder pelear conmigo, ¿no? ¿Te deja tranquilo el ritmo del auto para mañana? Sí, totalmente, me deja más tranquilo el gran trabajo de todo el equipo, siempre carrera tras carrera, así que confiando 100% en eso, en todo San Juan, para hacer una gran final mañana. Bueno, Facu, gracias por estar en Mundo Sport y lo mejor para mañana. Muchas gracias a todos ustedes y, bueno, saludos para todos. ¡Facundo Leanes! ¡Facundo Leanes! ¡Facundo Leanes! ¡Facundo Leanes! ¡Facundo Leanes! ¡Facundo Leanes! Gracias por ver el video.